Buenos días amigos de todos, salta.com en una nueva transmisión en vivo y en directo en una mañana podemos decir con sol despejada en la ciudad de Salta estamos nuevamente en el minuto a minuto donde está la noticia y nuevamente tenemos que estar en este punto, en este lugar en el lugar donde son los primeros pasos que haces cuando llegas a Salta acceso a Salta en la terminal justamente, avenida Hipólito Yrigoyen pasaje Dionisio Puch, pérdida de agua que lleva más de una semana, días ya en este estado tremendo el espejo de agua que podemos observar y que la cantidad de agua potable que se está perdiendo en este punto se realizaron reclamos, se realizaron obviamente los pedidos para que vengan a solucionar el problema y cada vez el espejo de agua crece, el agua está llegando ya hasta avenida San Martín reiteramos que estamos acá en pasaje Dionisio Puch y avenida Hipólito Yrigoyen en el acceso obviamente frente a la terminal de la ciudad de Salta un punto que cada persona que llega a la ciudad de Salta tiene que recorrer, ¿no? y ya vemos el estado de las calles, la gran cantidad de agua y lo que más complica es el paso para las personas como el caballero que está cruzando al frente con mucho cuidado, vemos cada paso, cada tranco que das en cruzar este lugar es un peligro, ¿no? sabiendo que hay personas de edad también que pueden llegar a la terminal y tener que caminar unos metros tal vez para tomar algún colectivo en la zona del teleférico y el problema que les puede causar un resbalón justamente, una caída en este punto vamos a acercar la cámara para mostrarles justamente la gran cantidad de agua que fluye desde las uniones del pavimento tremenda la cantidad de agua potable que sabemos que en algunos lugares y en algunos barrios de la ciudad de Salta es escasa, ¿no? te cortan el agua a la tarde, a la noche y acá llevamos casi más de una semana y media casi dos semanas con esta situación tal vez un poco más para eso vamos a consultar también a algunos de los vecinos hicieron los reclamos personal de acá del lugar de las empresas también como pueden ver el agua se va hasta avenida San Martín está llegando casi a la zona de las paradas de los colectivos que están en el teleférico también y esta es una imagen obviamente de la bienvenida que te da la ciudad de Salta Salta la linda motociclista que tiene que pasar con mucho cuidado también por el lugar complicada la zona, ¿no? complicada para las personas que pasan caminando también el calzado como la señora que va al frente que tienen que pasar con muchísimo cuidado y los vehículos que cuando pasan a gran velocidad y si estás parado, esperando para cruzar la calle también a lo mejor recibís un pequeño baño esta bendecida agua que se está derramando hace días acá en la avenida Hipólito Yrigoyen y Dionisio Puch, pasaje de Dionisio Puch es muchísima la cantidad vemos también el ingreso de los micros a la terminal de ómnibus que también el agua acompaña su cauce para ese lugar como así también la continuación del pasaje de Dionisio Puch por donde también puede circular los vehículos vemos el estado que está, ¿no? muchísima agua vamos a hacer un recorrido no sin antes mostrar nuevamente la gran cantidad de agua que se está derramando hace más de una semana dos semanas acá en el lugar como filtra, ¿no? es es impresionante ahí pueden ver con mayor claridad este es uno de los tramos, ¿no? porque después cada unión del pavimento donde vemos la junta de dilatación es donde se está perdiendo muchísima agua ¿cómo está la situación en tu barrio en tu casa en tu zona también? mientras en puntos como estos en la ciudad de Salta está el agua fluyendo con gran cantidad le vamos a consultar acá al caballero que viene hace un montón trabajando por la zona maestro, ¿cómo le va? buen día ¿hace cuánto que está con esta situación? usted que todos los días viene a ganarse el pan a laburar acá en la esquina de Dionisio Puchipo y Trigoyas más de un mes y medio que está la pérdida más de un mes y medio yo le decía dos semanas tres semanas pero nos quedamos cortos sí hace más de un mes y medio que está la pérdida agua potable agua potable agua que se desperdicia que hay barrio que necesita el agua y acá la desperdicia exactamente y con la dificultad que le causa a las personas que salen de la terminal cruzar llegar hasta la avenida San Martín que ya está tope a tope cordón a cordón el agua y cruzar con cuidado ¿no? sí puede ocurrir algún accidente tanto como una moto una bicicleta o un peatón que cruza la calle le tocó vivir usted que está todos los días acá ver algún tipo de accidente ya una caída pero sí lo que vemos en los minutos que estamos las personas que pasan al frente pasan con mucho cuidado un mal paso te puede jugar una mala pasada te mojas te caes te golpeas así es es la realidad es la realidad que están viviendo acá la gente bueno muchísimas gracias caballero de paso enseguida venimos a tomar un cafecito gracias cuando usted guste acá el caballero vendiendo cafecito también hay otra pérdida de agua la calle agua servida de la calavera más adelante sí de San Puente bien vamos a llegar por ahí también hay muchísimas pérdidas en la ciudad de Salta y ojalá que la empresa se haga cargo y se ponga las pilas para poder solucionar sobre todo este panorama llegan justamente ahora un fin de semana que iba a ser largos recordamos que no habrá feriado Puente pero el turismo ya en las ciudades más importantes de Salta perdón de la de nuestro país como Mendoza Salta ya están teniendo reservas ustedes pueden ver la gran cantidad de agua el espejo que se va formando y aquí está la dificultad poder cruzar desde este semáforo al frente personas que vienen caminando con mucho cuidado cantidad de de barro también acumulado colectivos que circulan por el lugar y así está el panorama justamente en avenida Hipólito y Goyen pasaje de Dionisio Puch esta es la bienvenida que te da Salta en un marco crítico también con la segunda ola pero sin el cuidado necesario a nuestra ciudad en lo que afecta obviamente a la imagen las pérdidas de agua pérdidas de aguas cloacales también ahí la señora pasando con muchísimo cuidado le voy a preguntar a la señora señora buenos días señora pasó con muchísimo cuidado es un peligro la verdad no el agua no sé qué le pasó porque corre agua de hace meses que hay una pérdida allá al frente no hay soluciones pero para pasar caminando usted tuvo que pasar con mucho cuidado un paso en falso y te caes un peligro no sé si es un peligro pero no sé por qué pasa esto no sé pérdida de agua no sé cómo mantienen el municipio como turismo qué imagen le da todo esto como turista usted no es de acá llega y se encuentra con este panorama no puedo opinar hay ciudades así también en otros puntos pero no puedo opinar porque no sé cómo funciona entonces hace meses que está esta situación no, no hace meses porque la vez pasada pasé y no estaba así el caballero el caballero que vende café me dijo que hace un mes más o menos que está la situación así no, no yo estuve acá y no estaba así con el agua corriendo no hace un mes hace menos de un mes entonces ¿el qué? semanas sí ayer hoy ayer o antes de ayer pero no hace meses no hace meses entonces bueno confirmamos yo estuve y no corrí agua bien muchísimas gracias que disfruten este día en la ciudad hasta luego bueno hace semanas entonces no hace meses pero bueno vamos a ver si hace una semana ya toda la cantidad de agua que también se desliza por el lugar se va por esta boca calle y también acompaña hasta avenida San Martín ¿no? muchísima la cantidad de agua bueno llegamos a un punto de encuentro donde vemos que el agua todavía fluye por Hipólito Yrigoyen Dionisio Puch y acompaña deslizamiento del cauce que va para avenida San Martín y vamos a ir cerrando con la imagen de avenida San Martín ya casi al pie de el teleférico de Salta bueno si pierde hace poco o hace una semana es muchísima la cantidad para que puedan ver obviamente que los vehículos también aportan para que el agua se deslice un poco más pero avenida San Martín también alcanzó esta pérdida de agua que nace en Dionisio Puch y avenida Hipólito Yrigoyen informamos para todos Salta Noticias y vamos a volver enseguida con más minuto a minuto y todo lo que pasa en Salta que tengan una buena jornada mostramos un poco el cielo para que vean cómo está el panorama en el día de hoy viernes para todos los salteños enseguida venimos leemos un poco los mensajes nadie hace nada barrio Sanidad hay mucha pérdida de agua en calles nadie le importa ya van a ser dos meses que pierde agua agua de Salta empresa del gobierno provincial dice Polentave Gustavo Sain en vez de firmar tantos contratos con las mineras invertí en agua del norte empresa del gobierno es un peligro un asco Salta es un desastre las calles Salta no es la linda es Salta la rota dice también muchísimos mensajes de los chicos acá Ezequiel también los de agua de Salta hacen lo que quieren siempre arreglan una cosa y a la semana ya está rota de nuevo puede ser por eso la señora decía que hace una semana estaba solucionado pero el maestro cafetero que vende justamente los desayunos nos dice que hace un mes más o menos y él que está todos los días en el lugar a tener cuidado cuando circulan por el lugar volvemos enseguida con más información para todos Salta Noticias Luis Quinteros que tengan una buena jornada y a disfrutar un poco el solcito y a la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!